Está creciendo la economía y se va a cumplir con el pronóstico de que vamos a crecer este año 6 por ciento. Y sí, fue una V y hay varios indicadores. Yo creo que el mejor indicador es el de la creación de empleos formales. Y otro indicador también que ayuda mucho a saber lo que está sucediendo en cuanto a crecimiento económico es inversión extranjera, la llegada de inversión extranjera. Y en los dos casos, lo voy a decir también, nada más que no se enojen mis adversarios, los conservadores, hay récord. Nunca se habían tenido tantos trabajadores inscritos al Seguro Social, nunca, como ahora. Ahora, a ver, ¿por qué no vemos la gráfica del número de trabajadores inscritos al Seguro Social? No sólo ya rebasamos el número de trabajadores que se tenían antes de la pandemia, sino que ya estamos por llegar a 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Por eso, hablo de la V. Nos caímos con la pandemia en un millón 500 mil empleos. Recuperamos ya el millón 500 mil empleos y estamos como 400 mil arriba. Eso hasta ayer, porque no he visto el dato sobre crecimiento de hoy. Lo reporta el Inegi, reporta una caída de 0.4 por ciento en el tercer trimestre. Sí, con relación… Al anterior trimestre. Al anterior trimestre, por eso hay que verlo con calma para ver qué efectos tiene. Yo sostengo que vamos a crecer este año 6 por ciento, ese es mi pronóstico, ese es mi dato.